Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mastralizando, hablemos del tiempo. En este capítulo vamos a hablar sobre el fenómeno de las menguas o secas de enero, un fenómeno muy relacionado con la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? Pues es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Aunque no nos demos cuenta, el aire que tenemos encima pesa y mucho esa presión, se ejerce en todas las direcciones y por eso no nos aplasta. La presión atmosférica se mide en ectopascales o milibares. La presión atmosférica media, la normal, se considera en 1013 ectopascales. Cuando esa presión es superior, encontramos una zona de altas presiones o anticiclón y cuando es menor, una zona de bajas presiones o borrasca. En los anticiclones, el aire frío desciende y el viento asociado gira en sentido horario en el hemisferio norte y está asociado a buen tiempo. En cambio, cuando tenemos una borrasca, el aire es cálido, pesa menos y por lo tanto asciende. El viento asociado gira en sentido antihorario y las borrascas están asociadas a mal tiempo. Cuando vemos, por ejemplo, en televisión estos mapas son mapas de isobaras, mapas que representan la presión. Con la letra A se representan las altas presiones, los anticiclones y con la letra B las borrascas. Las líneas unen puntos que tienen la misma presión atmosférica. A partir de este mapa, por ejemplo, se puede conocer la dirección del viento. Y volvamos ya al fenómeno de las menguas o secas. En este caso tenemos un anticiclón. El aire desciende y empuja hacia abajo. Y eso lo que provoca es un descenso de entre 20 y 40 centímetros sobre el nivel del mar, de las aguas. Y nos deja ver rocas que en general, en los días normales, estarían cubiertas por el agua. Aquí vemos algunas imágenes que representan ese fenómeno. ¿Y por qué en enero? Pues en enero en nuestro clima se suelen presentar potentes anticiclones estacionarios que nos dejan este curioso fenómeno. Pero se pueden dar en otros momentos del año, aunque suele ser enero cuando tenemos los anticiclones más potentes y estacionarios. Y también se puede dar el fenómeno contrario. Cuando tenemos zonas de bajas presiones, el nivel del mar sube. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la playa de la cequión de Torrevieja, cuando pasó una profunda borrasca que nos dejó el nivel del mar mucho más alto del habitual. Por lo tanto, las menguas de enero o secas son la disminución del nivel del mar a causa de la alta presión atmosférica. Y hasta aquí este capítulo de Mastralizando. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.